¡Aguanta! ¡Ahora va a hablar! ¡Aguanta! ¡Ahora va a hablar! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nadie te va a agarrar! ¡No me vas a poder morfar! ¡Soy el hombre masita! ¡Sos un forro! ¡El único forro acá sos vos! ¡Vos y esos personajes de libritos de nenes que me cagan toda la historia! ¡Ahora decime! ¡¿Dónde están los otros?! ¡Chúpala! ¡Traté de ser piola con ustedes! ¡Pero ya me terminaron de hinchar los huevos! ¡Decime o te arranco! ¡No, los botones no! ¡No, los botones no! ¡Entonces contame! ¿Quién los esconde? Bueno, te lo cuento ¿Vos conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón Sí, es un muñeco fachero y de cartón Sí, se lava su carita con agua del bidón ¿Con agua del bidón? ¡Sí, se lava la jeta! Se lava la carita con agua del bidón Suscribite al canal de The Prophet Suscribite al canal de The Prophet La puta que te parió Suscribite al canal de The Prophet 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 La puta que te parió CC por Antarctica Films Argentina